También esto va acompañado de lo que se entiende por identidad de género, que es justamente la autopercepción que tienen las personas y mismas, por supuesto, y que es un sentimiento que comienza muy a temprana edad. Esto, hemos escuchado por ahí también esto que tiene que ver con la expresión de género, y la expresión de género es cómo traducir ese género autopercibido a partir de la apariencia personal, de la vestimenta, distintos comportamientos, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.